... Nos encontramos acompañados por Natividad Mamani, que bueno, se está presenciando el primer paro, el primer paro en el que está participando Natividad. ¿Querés contarnos un poco por qué has asistido a este paro internacional de mujeres? Sí, buenas noches. Sí, me encantó esta marcha tan hermosa que están realizando. Más que todo es por la justicia que yo quiero pedir para mi hija. Quiero saber qué es lo que pasó con mi hija. Porque como hay muchas víctimas que mueren y no se sabe nada, siempre están ocultos todos los casos. Bueno, llega a ser el caso mío, porque hasta el día de hoy, hace un año ya que mi hija falleció y no sé nada de mi hija. Yo quiero saber, quiero que se haga justicia, quiero saber la verdad, qué es lo que pasó ese día, qué pasó con mi niña. Eso es lo que yo quiero saber. Quiero que los medios nos ayuden y también a través de la marcha. Somos muchos, no somos uno. Yo creo que va a haber más y van a podernos escuchar más. Natividad, contanos de dónde sos y qué es lo que sucedió con Paola Prado, para la gente que no conoce los sucesos. Bueno, yo soy boliviana, soy de Potosí y mi hija también es de Potosí. Bueno, ella estaba enamorando con el muchacho hace ocho meses atrás, que sería el año 2008. Y bueno, empezó a enamorar ella con él y tenía muchos problemas con él. De un momento donde lo separé, en mes de diciembre lo separé a ella, me lo traje para la casa. Y cuando en ese momento que yo me lo traje, me lo llevé a Bolivia de vacaciones, fue conmigo allá a Bolivia, volvió y empezamos a trabajar de nuevo en el ajo. Cuando él empezó a volverlo a buscar a ella, a llamarla, diciendo que quería estar de nuevo con mi hija. Y mi hija, bueno, yo sé que ella lo quería mucho y volvió, volvió con él. Pero yo digo, ¿para qué volvió con él? Porque ahí fue donde ella fue. Y bueno, tuvo que morir ahí en ese lugar. Hay muchas irregularidades en lo que ha pasado, tanto desde las gestiones de la parte de los peritos forenses, por parte de todo tipo de peritos que deberían haber asistido, y que todavía no se sabe con seriedad qué es lo que pasó, pero bueno, llama la atención de que un día para el otro, Paola amanece sin vida, y ustedes, bueno, reciben lo que sucedió a cuentagotas, sabiendo y entrándose por anécdotas. Sí, yo llego a enterarme de la muerte de mi hija por medio de su papá, que estaba en Jujuy. Bueno, estaba allá él de vacaciones, pero el muchacho en un momento me llamó, me dijo que mi hija había fallecido, si no me enteré por medio de su padre, por dichos que mi hija había muerto. Y bueno, de esa manera fuimos a buscar a mi hija, fuimos a buscarla a la casa, y en la casa no nos dejaron ver, no nos daban la dirección, dónde estaba mi hija, en qué hospital murió, no sabíamos nosotros nada, porque como el muchacho dice que lo descolgó a mi hija y lo llevó al hospital, y llegó con signos vitales al hospital, pero no era cierto, porque hay muchas irregularidades, porque el médico forense mismo, como él da su testimonio, y habla que mi hija murió por ahorcamiento, y cuando él declara dice que murió por estrangulamiento, no es cierto, y ahora los moretones, los golpes de mi hija, eso es lo que yo quiero saber, qué, cómo fue, por qué fue, porque hubo una violencia de género, y eso es lo que yo quisiera saber. Entonces, puntualmente, el día de hoy, este 8M, reclamamos por esclarecidad, y por justicia, ¿no? Sí, yo reclamo por justicia, que se esclarezca el caso, que sepa verdaderamente, qué es lo que pasó, ahora con lo que es del certificado de defunción, da la dirección de mi casa, no da la dirección donde mi hija falleció, ahora, hay muchas cosas, el caso se cerró de mi hija, el año pasado ya se cerró el caso de mi hija, pero nunca las abogadas tampoco me dijeron qué es lo que había pasado, y ahora se volvió a abrir el caso una vez que yo hablé con los medios.